Cuando yo me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena yo, yo, yo Y a que antes de ser y a mí no me importa, ya no me importa si mi salud Sentado en la mesa, tomando tequila, dentro de la pintana el día del regional Y a que antes de ser y a mí no me importa, ya no me importa, ya no me importa Ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa Y a que antes de ser y a mí no me importa, ya no me importa Ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa Le di una moneda, esa di una gitarra, tomé una gitarra y te puse un pan No me baste que la ingresé de alegría Después de esperarla queriendo la paz No me baste que la ingresé de alegría Después de esperarla queriendo la paz No me baste que la ingresé de alegría Y aquella tristeza te ha dado a cambio Y a mí no me importa si piensas de ver Olví a la cantina a tomar tequila Pude ser un grito y angustos cantar Y darme la gracia a la giganía Que por su mentira me sirva al día No me baste que la ingresé de alegría